Si no me va a portar, evítese la pena de arrimarse pa' acá, no mastico culebras Muy medido traigo el tiempo como para invertirlo en cosas que no prosperan Bonito es platicar de cosas de la vida, de sueños que uno trae, también a lo que aspiras Y agarrar un peso bueno pa' poder alivianar a toda la familia Y hay que disfrutar, que ahí viene lo bueno, tengo fe en mi Dios Cambiarán los tiempos, y no es por presunción pero cada día me siento más perro Gozo de buenos amigos porque soy un caballero Y hay nomás lo que viene marcando mi compa Puros chavalitos, oiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!